Bien, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este tercer encuentro de derecho procesal. Quien habla, Ronald Zanabria. El día de hoy es un día importante para el instituto, para el capítulo. Vamos a contar con la presencia de uno de los procesalistas más importantes actualmente influyentes en su aprendizamiento. Se refiere al profesor Jordi Nevafenol, el profesor español, para hablar de un tema que es un tema en principio clásico, tradicional, pero al que siempre volvemos porque lo consideramos muy importante y es el de la carga a la prueba. Un saludo a todas las personas que nos acompañan en YouTube, que veo por el chat que son personas de diferentes países. He leído saludos de Ecuador, de Perú, de Chile, de México, de todos los lugares de Colombia. También a los las personas que nos acompañan por acá por la plataforma Zoom. Por Zoom están los semilleos de derecho procesal de la Universidad Libre. Están los miembros del capítulo Norte de Santander y algunos miembros del capítulo del Instituto Nacional. Un saludo, gracias por aceptar la invitación. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a darle el uso de la palabra a nuestro presidente del capítulo, al doctor Carlos Colmenares Uribe, para que nos haga una presentación del panelista. Doctor Carlos, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días a todos, en especial a nuestro presidente del Instituto Colombiano de Derecho Provisual, maestro Jairo Parraquijano, a todas sus directivas, al doctor Ulises Canosa, que ha estado liderando los coros todos estos días, y a los demás miembros, y a todos los estudiantes que nos acompañan. A través de la actividad que ha venido desarrollando los semilleros de derecho procesal, y también el Instituto Colombiano, afortunadamente tuvimos la oportunidad de conocer al maestro Jordi, en la República de Venezuela, a través de los profesionalistas René Molina, y también de Omar Alfredo Mora. En el año 2007, se llevó a cabo el congreso de Bogotá, y allí precisamente tuve la gran oportunidad de adquirir esta obra, que se titula la sustitución procesal. La gran importancia de esta obra es que el prólogo es de Manuel Cerrado Mínguez, quien por sí solo es escuela gigante y grande. Desde ese momento, verifiqué que Jordi Nío Fenol es un investigador profundo, serio, que precisamente su segunda obra tiene que ver con este libro, y es de la prima fache, pero resulta, igual de este libro, es que el profesor Jordi Nío Fenol, en ese momento, se atreve a cuestionar contra la ocasión pacífico, nada menos que el pierdo calamandré, el que tiene que ver con medidas cautelares, y más concretamente con las características, donde llega a borrarlas, y dice que el único presupuesto es la apariencia de buen derecho, y además la instrumentalidad no tiene lugar a ser. Muchos siempre han preguntado que por qué el profesor Jordi Nío Fenol escribe sobre teoría del proceso, pregunta que sí. Él tiene un libro, lo que pasa es que nosotros lo conocemos acá como teoría del proceso, y allá pues se llama, o él lo denominó, Introducción al de estos procesos, es una obra supremamente maravillosa. Jordi Nío Fenol es un referente iberoamericano, él no necesita ninguna presentación, creo que la debilidad más grande que hay en Coyver, América, en la formación de los abogados, tiene que ver con la valoración probatoria, y una de las obras más importantes de Jordi es la valoración probatoria. Y creo que es allí, cuando él desarrolla esta obra, donde nace la gran inquietud, pero la carga en la prueba, donde la ubica dentro del sistema, la, 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 en el año 2008, por primera vez, el profesor Jordi Nío, viene del Congreso, desarrolla el Instituto colombiano hecho por dejar a la ciudad de Cúcuta, y así sucesivamente. En el decimoprimer congreso, en el año dos mil quince, que le ha dado la oportunidad a todos los senilleros, Juan Lanzanabria precisamente fue el moderador, y hoy será el moderador de este evento. Y si usted ve algo importante, en el año dos mil diecisiete, el eje central del Congreso de Cúcuta, el Instituto Colombiano y la Universidad Libre, fue Constitución y Tutela Judicial Efectiva. La ponencia del maestro Jordi, la carga de la prueba, y hubo un debate interesante, y en ese mismo instante, nació llegar a cabo una actividad académica, un gran debate entre los profesores Jairo Arraquijano, y el profesor Jordi Nío, porque son dos posiciones totalmente opuestas, como tal, y que precisamente, después por circunstancias que no fueron posibles, ese año se acordó para el mes de agosto, para el cuatro de agosto del dos mil veinte, llevarlo a cabo en la ciudad de Pamplona, pero lo que estamos viviendo, pienso que de todas maneras se puede estar replanteando, está pendiente el gran debate entre el maestro Jairo Arraquijano y el maestro Jordi Nío, precisamente sobre el tema de hoy, contra la carga de la prueba. Quisiera pasar por alto hoy, el profesor Jordi Nío, general, bueno, bastante mente, viene presentando estudios, y todos los estudios han sido interesantes, hasta el punto de que ha generado por lo menos movimientos para que aquellas instituciones que están quietas, por lo menos se muevan. Creo que los estudios más importantes que ha tenido últimamente, tienen que ver con los principios de derecho progresal, que la verdad es que hayas hablado hasta de cincuenta principios, en su obra y en las distintas ponencias que ha tenido, en el contexto iberoamericano, él reduce completamente a tres principios. Habla de la imparcialidad, el derecho de defensa y de la cosa durada, que son los únicos que tienen que ser dentro del sistema progresal, que es un estudio que invita a todos los estudiantes o a todos los inquietos que lean esos artículos del profesor Jordi Nío a menor. De manera que sin más preámbulos, profesor Jordi Nío, usted es bienvenido a esto que está organizando el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y que es una herramienta maravillosa y que hoy en día podemos hablar de la mundialización. Gracias. Maestro Carlos, muchísimas gracias por sus palabras. Presidente del Capítulo Norte de Santander, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Bien, pues básicamente recordarles que el capítulo ha tenido bien iniciar ahora una serie de encuentros de derecho procesal. Este es el tercer encuentro. En el primero hablamos de los estándares de prueba. Contamos con la presencia de Maximiliano Aramburo Calle y de Miguel Muñoz. En el segundo hablamos de sentencia anticipada. Contamos con la intervención del maestro Carlos Colmenares y profesor Samir Alberto Boné Ortiz. Yo también tuve la oportunidad de participar en ese sobre sentencia anticipada. Y ahora este es el tercer encuentro donde vamos a hablar sobre carga de la prueba. Son tiempos difíciles, son tiempos de una pandemia que nadie esperaba, que nadie preveía en unos momentos históricos en donde estamos interconectados. Por eso queremos brindar material, contenido de calidad para que ustedes puedan desde sus casas seguir su formación, su proceso de educación y por eso hemos activado nuestras redes sociales en donde vamos a estar compartiendo material, no solamente esos encuentros, sino material relacionado. Desde la semana pasada estamos compartiendo material de calidad sobre carga de la prueba. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Además quisiera despecirles que el Congreso Nacional de Derecho Procesal que se va a desarrollar en septiembre, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal ha tenido a bien hacer una mesa sobre carga de la prueba. Y esa mesa es básicamente, y así lo veo, lo digo con su nombre propio, una especie de necesidad de pronunciarse sobre los pensamientos del libro contra la carga de la prueba. El libro contra la carga de la prueba es un libro polémico, con ideas novedosas, que en el mejor sentido de la palabra ataca una figura probatoria clásica. Mirjan Damasca, en un libro que estaba buscando, aquí lo encontré, el derecho probatorio a la deriva, dice que si hay una figura jurídica probatoria que encuentra en todos los tiempos haciendo un análisis histórico, es la carga de la prueba. Entonces digamos que pensar solamente desde ese título subestivo contra la carga de la prueba, pues implica analizar las ideas para revaluar la necesidad de la carga de la prueba en tiempos modernos. Sobre Jordiño Afenol, pues básicamente el maestro Carlos dijo todo lo que había que decir, creo que es un autor fundamental, de la lectura fundamental en lo personal, desde que era estudiante de Derecho tuve la oportunidad de conocerlo y siempre puertas abiertas, siempre con el único ánimo de difundir y discutir las instituciones procesales. Le he aprendido mucho desde hace mucho tiempo y sobre el tema de la carga de la prueba, creo que en su artículo, en ese artículo pero en sus otros estudios encontramos algo muy importante, es una visión histórica, seria sobre instituciones procesales. Y una historia no con la intención de mirar el pasado solamente, sino mirar el pasado para pensar el presente, para entender el presente y para proyectar el futuro. Creo que por eso es un autor de una pluma especial en donde uno siempre encuentra algo nuevo cuando lo lee, cuando lo escucha. Muchas gracias maestro Jordi por aceptar la invitación y por estar el día de hoy con nosotros le damos el uso de la palabra. Para todos la mitología es la siguiente, el maestro Jordi nos va a hacer una presentación, una conferencia de aproximadamente 40 minutos y luego de eso vamos a permitir que el público le realice preguntas, pero para efectos de orden las preguntas las pueden realizar ustedes en YouTube, tenemos a miembros del capítulo y a semilleros que están muy pendientes de mirar las preguntas, entonces esas preguntas me las van a enviar a mí lo mismo las personas que nos acompañan por Zoom y vamos a hacer las preguntas mediante mi voz. La idea es 20 minutos de preguntas y finalmente pues una clausura para hacer la invitación al siguiente encuentro. Maestro Jordi, si más preámbulos, tiene el uso de la palabra. Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes aquí en Barcelona, en sus hogares. La mayoría que nos están viendo son las 10 de la mañana en Colombia. En todo caso, bienvenidos a todo el mundo que se esté conectando aquí. Ahora mismo veo que están conectadas 261 personas, es decir, es muchísima gente. En todo caso, yo agradezco la invitación y desde luego en tiempos como este no podía decir que no. En primer lugar, por mi vínculo con Cúcuta, con una ciudad que recuerdo muy especialmente, es uno de los lugares donde analicé mis primeros congresos y donde realmente conocí a personas como Ronald Sanabria que luego han sido profesores al cabo de los años, es decir, que uno prácticamente nos ha visto crecer. Y fui allí de la mano de mi queridísimo Carlos Colmenares. O sea, que para mí Carlos Colmenares es el derecho procesal en Colombia. Cada vez que pienso en Colombia pienso en Carlos Colmenares y en el derecho procesal, sobre todo por la capacidad de convocatoria que ha demostrado siempre en ese congreso que él hace anualmente y al que tantas ediciones ha tenido la bondad de interpretarme y que las últimas veces no pude acudir, las dos últimas veces, pero vaya. Pero seguro que eso lo vamos a resolver en el futuro. En todo caso, yo la verdad estoy encantado de estar aquí, admirado de la obra de Carlos Colmenares, de ver cómo a lo largo de los años esto ha ido creciendo y personas que él y yo comentábamos que eran entonces muy jóvenes, entonces eran estudiantes, como Ronald, que han pasado los años y que ahora ya tienen toda la barba, y nunca mejor dicho, y que se han convertido también en profesores de derecho procesal con esa biblioteca que tienen detrás de ellos. Bien, el tema que nos concita hoy aquí es el de la carga de la prueba, que es un tema que no piensen que lo que voy a decir yo aquí es algo precipitado, ni muchísimo menos, sino que es algo sobre lo que llevo investigando, sin exagerarles, aproximadamente unos 10 o 12 años. Desde que tuve la primera intuición sobre este tema, de ver que hay algo que no cuadraba, algo que no me cerraba, que no me era coherente con todo lo que yo sabía, o con lo que decía la doctrina, y el desarrollo posterior. Y efectivamente, pues bueno, pues llegó un momento en el cual el estudio fue tan intenso que finalmente decidí ponerlo por escrito. Es decir, es de aquellos temas que uno, pues, hay veces que uno piensa mientras escribe y trata un poco de ir avanzando mientras está escribiendo, pero con este yo no me atrevía. O sea, con este verdaderamente tenía que ser una reflexión muy bien hilvanada antes de dibujar, de escribir cualquier palabra, porque de lo contrario uno se arriesgaba a decir cosas verdaderamente muy novedosas, o sea, muy rompedoras en todo caso, y que no tuvieran el sustento científico que realmente debieran tener. Pero bueno, llegó un momento, hace aproximadamente un par o tres de años, que dije, bueno, esto se acabó, es decir, o sea, hay que publicarlo, hay que decir lo que hay y a partir de aquí, pues, que la comunidad científica lo evalúe como lo tenga que evaluar, pero esto, pues, ahí hay que decirlo. Y claro, es que la conclusión era verdaderamente arriesgada y yo, pues, les voy a decir ya la conclusión para empezar, ¿no? Y fundamentalmente, pues, lo que voy a hacer es ir explicando el porqué de la conclusión y ver si al final de esta explicación ustedes llegan a un punto diferente del mío o bien, pues, coinciden con lo que estoy diciendo. Miren, la conclusión es que la carga de la prueba es un concepto inútil, es un concepto, insisto, inútil, que tuvo que haber desaparecido hace bastante tiempo de la enseñanza del derecho procesal, es decir, es una de aquellas lecciones que seguimos dando, seguimos explicando en clase, pero tuvo que haberse eliminado desde hace bastante tiempo de los programas. ¿Y por qué digo esto? Pues, digo esto fundamentalmente porque cuando uno se pone a investigar, como yo hice, la esencia de la carga de la prueba y uno se pone verdaderamente a ver las variedades que tiene, la carga objetiva, la carga subjetiva, uno sale de ahí, se va al derecho al common law, ¿no? Al derecho al usuario y uno ve, pues, que tienen también su burden of production y burden of persuasion, ¿no? Podrían ser las categorías equivalentes a carga subjetiva y carga objetiva. Y cuando uno ve la historia del concepto, pues, verdaderamente dice, bueno, aquí hay algo que hay que contar, hay algo que hay que explicar y que, desde luego, no está cerrando, es decir, no está actuando de la forma más eficiente posible. Ya ven que de momento les estoy planteando incógnitas, ¿no? Y no estoy todavía destruyendo nada, pero no se preocupen que enseguida lo voy a hacer con total presteza. Bueno, ¿qué es lo que me llamó la atención de este estudio? Bueno, lo primero que me llamó la atención, para serles honestos, es que yo no acababa de ver la diferencia entre carga subjetiva y carga objetiva de la prueba. Y fíjense que se lo está diciendo un profesor de derecho procesal. Es posible que esta misma sensación, pues, la hayan tenido, pues, algunos estudiantes, ¿no?, también, cuando han estudiado esto y, al final, probablemente muchos de ustedes han decidido aprenderlo de memoria, ¿no? O sea, lo que era la carga subjetiva y la carga objetiva. Pero a mí, estudiarme cosas de memoria nunca me ha gustado. Siempre me he querido entender lo que estaba diciendo, porque si no, como profesor, soy incapaz de explicar lo que estoy impartiendo en aquel momento. Y, entonces, bueno, pues, me puse a investigar la cuestión, ¿no? Y, entonces, bien, lo que yo encontré, haciendo un poco el resumen de todas mis investigaciones, lo que encontré es que había un concepto originario, auténtico, y que verdaderamente no costaba mucho de entender, que era el concepto de carga subjetiva de la prueba. Carga subjetiva de la prueba. Que este es el que, más o menos, todo el mundo capta con cierta facilidad. ¿Qué es la carga subjetiva de la prueba? Pues bien, es básicamente aquella institución que nos dice que cada una de las partes, ahora el proceso civil, demandante y demandado, pues cada una tiene que probar aquello que alega. Es decir, tiene que defender su posición a través de la prueba. Por tanto, tiene la carga subjetiva, la carga subjetiva de demostrar lo que está diciendo, ¿no? De ahí, pues, que se diga que el demandante tiene la carga de la prueba de los hechos constitutivos de supertensión y el demandado la carga de los hechos impeditivos, extintivos excluyentes, como todo el mundo sabe. Es decir, que si yo reclamo una obligación y, es decir, el pago, por ejemplo, de una deuda que alguien tiene conmigo, pues yo tengo que probar que ese crédito existe, que la deuda existe, ¿no? Y, en cambio, ¿qué tendrá que probar el demandado? Pues el demandado tendrá que probar que la deuda o está prescrita o la ha pagado o, simplemente, pues, a mí me ha caducado el plazo pues para poder reclamarla, ¿no? Entonces, bueno, pues cada parte se ocuparía de su prueba y esto es lo que sería, básicamente, la carga subjetiva de la prueba. Además, es un concepto, insisto, fácil de entender, que se corresponde perfectamente con la visión histórica medieval del onus probandi, es decir, de la carga de la prueba, que cada parte pruebe lo que tenga que probar y, además, si uno se remonta a época romana, pues también encuentra una regla muy parecida, dibujada, no llamada onus probandi, no le llamaban de ninguna forma, simplemente la daban por supuesta y, efectivamente, tú veías ahí cómo cada parte tenía que probar lo que estaba diciendo. Es decir, además, es algo muy intuitivo, ¿no? Es decir, que en un proceso, pues, oye, el demandante, cada parte tendrá que defender aquello que dice. O sea, uno no puede esperar que le defienda la parte contraria. Es decir, es algo, pues, que parecería bastante lógico y me imagino que después de esta explicación todo el mundo lo ha refrescado o lo ha entendido. Bien, ese sería, digamos, el concepto más fácil de carga de la prueba. Pero, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que en un proceso actualmente, por mucho que se diga, esto no funciona así, como yo lo he dicho. Es decir, ahora estoy seguro que estoy provocando una gran decepción en las personas que me están escuchando, pero en un proceso, y cualquiera que conoce un proceso en la práctica lo sabe, esto no funciona realmente así. ¿Por qué? Porque en un proceso puede ocurrir que aportes una prueba que luego te sea adversa. Es decir, que aproveche a la parte contraria. Y la parte contraria también puede, a lo mejor, traerte un testigo o un documento pensando que va a defender su posición y al final resulta que te está defendiendo a ti. Y, en cambio, eso se puede aprovechar. Es decir, no es que cada parte sea la dueña de su prueba y únicamente pueda aprovecharse de la prueba que ha presentado, sino que puede utilizar lo que ha aportado la otra parte. Y eso tiene un nombre, además, le llamaron la doctrina italiana a principio de adquisición procesal y fue básicamente construido a partir de la redacción del parágrafo 286 de la ley procesal civil alemana que dice que el juez decidirá el proceso basándose en todo el material probatorio. Es decir, no distingue entre lo que aporta una parte y lo que aporta otra parte, sino que dice que tiene que englobar, tiene que decidir en función de todo el material probatorio. Pero, claro, si el juez tiene que decidir en función, insisto, de todo el material probatorio, entonces, ¿qué importa que una prueba la aporte una parte o la aporte otra parte? No importa nada, en realidad. Y entonces hay quien dice, no, no, pero bueno, sí que importa todavía. Claro, sí que importa porque si llegas al final del proceso, claro, es posible que no haya prueba. Es decir, que se haya celebrado todo un proceso, pero después de él no haya ninguna prueba eficiente. Entonces, claro, ¿qué ocurre cuando no hay prueba? Pues bueno, pues cuando no hay prueba, dicen los alemanes, el ordenamiento le da al juez una herramienta para poder dictar sentencia, porque igualmente, aunque no haya prueba, está obligado a dictar sentencia. Y bueno, y esa herramienta para salir de ese embrollo, de esa dificultad, ¿cuál es? Pues efectivamente es la carga de la prueba. Y así el juez verá, si la prueba que le falta tendría que haberla aportado la parte demandante y no lo ha hecho, o bien tendría que haberla aportado a la parte demandada y no lo ha hecho. Y así fallará en contra de aquel que tenía que haber aportado la prueba. Y así, pues nos lo hemos creído todo el mundo hasta hace muy poco. Pero, por favor, lo que yo acabo de decir, que estoy seguro que también les ha vuelto a parecer muy lógico, pónganlo en la realidad. Que es a veces lo que nos falta por hacer. Pónganlo en la realidad. Y entonces, claro, verán que al final no es que el juez haga una operación de ver quién tendría que haber aportado qué. No. El juez simplemente ve qué es lo que le falta para dictar sentencia en un proceso. Y entonces, a partir de ahí, imagínense ustedes el ejemplo que les ponía antes. Alguien reclama un crédito. Que le paguen una deuda. Alguien reclama que le paguen una deuda. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre si no existe la prueba de la existencia de ese crédito? Si no existe la prueba de la existencia de ese crédito, simplemente el juez fallará en contra del demandante. ¿Y qué pasa si sí que existe la prueba de la existencia de ese crédito, pero no la prueba del pago? Pues bueno, simplemente que el juez fallará a favor de la parte demandante. Sin más. Pero, ¿esto es una regla de carga de la prueba? No. No es ninguna regla de carga de la prueba. Esto es lo único lógico que uno puede hacer en esta situación. Y no hace falta llamarle de ninguna forma. Simplemente el juez dicta sentencia con todo el... Recuerden, ¿eh? Todo el material probatorio que tiene y una vez que considera ese material probatorio, pues a partir de ahí dice, bueno, pues sí, efectivamente, tengo que darle la razón a uno, tengo que darle la razón a otro, pero eso, si ustedes quieren, llámenle carga de la prueba, llámenle como quieran, como quieran. Pero no es más que pura valoración de la prueba. Es decir, cuando valoramos la prueba, lo que hacemos es eso, justamente. Considerar los materiales probatorios que hay en un proceso y ver cuál es la conclusión que extraemos de los mismos. Y si eso es así, si efectivamente lo que vamos a hacer es valorar la prueba, ¿por qué le llamamos a eso carga de la prueba? No, no le llamamos carga de la prueba. O sea, no le llamamos de dos formas diferentes a un mismo concepto. Eso es la pura valoración de la prueba. Entonces ustedes pueden decir, bueno, vale, sí, pues a lo mejor, sí, parece lógico, parece convincente. Es decir, yo les he hecho ahora mismo, les he dado cuenta, que se imaginen que sería de un proceso sin carga de la prueba. Y ya ven que sin carga de la prueba, el juez haría exactamente lo mismo, valorar los elementos probatorios que tiene. No le cambia nada. Y entonces, si ustedes me han ido siguiendo y efectivamente ven por dónde he ido, dirán, bueno, pero entonces, ¿qué trascendencia tiene que la prueba la traiga una parte o la traiga otra? La respuesta la pueden dar ustedes mismos. Ninguna. No tiene ninguna trascendencia. Absolutamente ninguna. Porque el juez considera lo que está en el proceso con independencia de la parte que lo haya traído. Y entonces ustedes empezarán a reflexionar probablemente y dirán, pero entonces, o sea, lo que nosotros sabemos de la carga subjetiva de la prueba, insisto, es de la única que estoy hablando todavía, lo que nosotros sabemos de la carga subjetiva es que cada parte tiene que aportar su prueba, entonces, ¿esto dónde queda? Es decir, o sea, ¿esto por qué es importante? Les di la respuesta. Miren, en el sistema de valoración libre, que es el que tenemos actualmente, esto no es importante. En el sistema de valoración libre rige, como les decía antes, el principio de adquisición procesal en función del cual toda la prueba aportada del proceso es relevante y puede ser utilizada con independencia de la parte que la haya aportado. Esto es así en el sistema de valoración libre, pero, pero, y aquí es donde viene la explicación de todo, pero esto no era así en el sistema de valoración legal, es decir, en el que regía antes del siglo XIX y en algunos sitios hasta bien entrado el siglo XX. Aquel sistema en el cual las pruebas eran de valoración tasada, es decir, uno tenía que tener una confesión, tenía que tener un hecho notorio, por ejemplo, tenía que tener dos testigos que dijeran lo mismo, tenían que tener un documento público y de eso no se dudaba, eso era la prueba plena. Entonces, claro, en aquel sistema, que era un sistema absurdo completamente, ¿qué es lo que tenían que hacer las partes? Lo que tenían que hacer las partes era aportar pruebas plenas para poder confirmar, para poder convencer al juez de su posición. Y de esa manera lo que hacían las partes era simplemente, pues, por ejemplo, aportaba, no sé, la parte demandante aportaba, imagínense ustedes la imagen de la balanza de la justicia, es muy buena para explicar esto. Bueno, la parte demandante aportaba, por ejemplo, cinco testigos, ¿no? Con lo cual son dos y dos, cuatro, es decir, la prueba plena eran dos testigos que dijeran lo mismo, con lo cual este tiene una prueba plena, dos pruebas plenas, dos pruebas plenas y media, ¿de acuerdo? Y en cambio, la parte demandada tiene seis testigos, con lo cual tendría, pues, efectivamente, tres pruebas plenas, dos, dos y dos. Y entonces uno dice, vale, ¿quién gana el proceso? Bueno, lo que hacían los jueces en la edad media es simplemente sumar estas pruebas, pesarlas, pesarlas de ahí, lo del tema también de la carga, Las pesaban, ¿no? Y a partir de ahí ganaba el proceso quien hubiera aportado más pruebas plenas al proceso. Bien, es un sistema increíble, es un sistema absurdo, completamente absurdo, pero que ustedes pueden confirmar en cualquier manual medieval o incluso bastante más moderno, que realmente se fallaba así, se decidían así los procesos, se dictaban así las sentencias considerando de esa forma la prueba, es decir, no se hacía realmente una labor de valoración de la prueba, o bien la valoración de la prueba quedaba sometida a eso, a esa suma, a ese pesaje, ¿no? Que en realidad pues no era realmente valorar la prueba. Pues bien, en este sistema absurdo que yo les estoy explicando, ahí ustedes se darán cuenta que sí que tenía mucha importancia quién aportaba la prueba. ahí sí que la carga subjetiva de la prueba era importante, porque claro, porque lo que hacía el juez era únicamente ver qué parte había aportado más pruebas y qué parte había aportado menos pruebas y las pesaba, como les he dicho. Y claro, ahí no había un trasvase de una prueba a otra parte, eso no podía ser, era imposible, era imposible, cada parte aportaba solamente las pruebas que le beneficiaban, ni siquiera eran valoradas, o sea, cuando se aportaba un testigo, ni siquiera era escuchado, sencillamente firmaba una declaración y ya está, o cuando alguien confesaba, simplemente confesaba, firmaba y se apagó, o un documento, es que muchas veces ni siquiera era leído, simplemente se acreditaba que venía de un notario, de un fedatario público y ya está, con lo cual, insisto, no había una labor de valoración, pero ahí sí que era una misión importante saber quién había aportado qué prueba, con lo cual, la carga subjetiva de la prueba en realidad es una institución del sistema legal de valoración de la prueba, que no tiene ningún sentido ya, no lo tiene, en el sistema de valoración libre, no tiene sentido, insisto, en el sistema de valoración libre, solamente lo tiene en el sistema de valoración legal. bien, entonces, ustedes pueden decir, vale, esto en cuarto a la carga subjetiva de la prueba, pero, ¿y la carga objetiva? Bueno, aún nos queda la carga objetiva, ¿no? O sea, vamos a ver si podemos todavía recuperar esa, o retener, digamos, la existencia del concepto a través de la carga objetiva de la prueba. Claro, ¿la carga objetiva ¿qué es? Pues verán, la carga objetiva de la prueba es un invento, subrayo la palabra, invento, de un autor alemán llamado Glaser de finales del siglo XIX aproximadamente. Era un autor que escribía sobre derecho procesal penal, no sobre derecho procesal civil, sino sobre derecho procesal penal. Y Glaser Glaser era un autor que estaba muy preocupado porque veía que en el proceso penal el acusado, el acusado, no tenía que probar nada y en cambio era absuelto, podía ser absuelto, es decir, o sea, no tenía ninguna carga de probar. Entonces decía, hombre, ¿cómo es posible que se absuelva a alguien que no ha cumplido su carga de la prueba, ¿no? Claro, un esquema muy antiguo, muy cerrado, muy de querer mantener a ultranza los conceptos. Y entonces se inventó el concepto de carga objetiva de la prueba y dijo, bueno, lo que tiene que hacer un reo no es probar nada, el reo no tiene que hacer nada, ciertamente, pero sí que los hechos que le incriminan deben ser probados. si esos hechos no son probados, es decir, si no se cumple la carga de probar esos hechos, esos hechos incriminatorios, esos objetos probatorios, de ahí el nombre de carga objetiva, entonces no se podrá condenar a esa persona. Bien, y esa es la razón del concepto, ¿no? pero claro, es que esto no tiene nada que ver con la carga subjetiva de la prueba, como verán, hay un desplazamiento total del concepto, es decir, no tiene nada que ver lo que estábamos hablando hasta ahora con lo que estamos diciendo aquí, es decir, aquí estamos hablando de si, con la carga objetiva de si unos hechos han sido probados o no, ¿y cómo sabemos si esos hechos han sido probados o no? Si ya no podemos utilizar esa regla mágica de quién los ha aportado al proceso, como hacía el antiguo sistema legal, haciendo trampas claramente, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, pues es muy sencillo, lo que vamos a hacer simplemente es ver si esos hechos están probados o no, es decir, vamos a valorar y ahora sí de verdad valorar la prueba que haya sobre esos hechos y si esa prueba efectivamente nos lleva a la conclusión de que esos hechos existen, condenaremos y si nos lleva a la conclusión de que no existen, absorberemos, punto, no hay más, ¿no? Pero claro, nuevamente, necesitamos llamarle a eso carga de la prueba, yo sinceramente no lo veo, es decir, ¿por qué le vamos a llamar a eso carga de la prueba si vuelve a ser valoración de la prueba? Si vuelve a ser saber si un hecho existe o no existe valorando los medios de prueba que hayan habido en el proceso, por tanto, como verán, realmente el concepto queda también muy vacío, es decir, no sirve realmente para nada. Pero tuvimos mala suerte con esto, con esta cuestión, porque ustedes pueden ver esto tendría que haber hecho que tanto la carga subjetiva como la posteriormente nacida carga objetiva desaparecieran completamente del mapa procesal de nuestros estudios. Pero, en cambio, hubo un autor muy admirado por mí, como tantos otros, que hizo su tesis doctoral sobre la carga de la prueba y se resistió a dar por fallecido a este concepto, a darlo por eliminado. Ese autor es Rosenberg y Rosenberg básicamente lo que hizo es lo siguiente y les va a sorprender lo que les voy a decir. Lo que dijo Rosenberg es, uno, me he dado cuenta de que el concepto de carga subjetiva de la prueba no tiene sentido en el sistema de valoración libre. Tal cual lo estoy diciendo, lo dice él en su obra, no lo digo yo. No tiene sentido. Pero bueno, a pesar de que no tiene sentido lo mantengo. Que dices, perdón, porque lo mantiene si no tiene sentido. Él continúa explicando y luego se va al concepto de carga objetiva de la prueba y entonces dice, bueno, el concepto de carga objetiva de la prueba es el que es realmente importante. Que dices, ¿el realmente importante? ¿Por qué es el realmente importante? Entonces, él lo explica. Él dice, bueno, el concepto de carga objetiva de la prueba es el realmente importante porque es el primero que tiene que considerar el juez. Es el primero que tiene que considerar el juez. Cuidado con lo que estoy diciendo. Es el primero que tiene que considerar el juez porque es el concepto que a uno le da la clave de qué hechos tienen que probarse en el proceso. Es decir, es el que te establece el mapa probatorio del proceso. Dices, vale, bien, perfecto, ¿no? Pero, pero bueno, aparte de esa función de hacer de mapa, pues qué otra función tiene. Es decir, o sea, qué razón de ser tendría ese concepto. Rosenberg no lo explica y simplemente dice que a través de la carga objetiva de la prueba y muy atentos ahora con lo que voy a decir, a través de la carga objetiva de la prueba nos dice lo siguiente. Dice, bueno, lo que hacemos a través de la carga objetiva de la prueba es probar los hechos. Probar los hechos. Y entonces dice, bien, este concepto no sería importante, no entraría en vigor cuando tengamos un hecho notorio. Cuando tenemos un hecho notorio no hace falta probar nada, bien, lo damos por bueno. Segundo, cuando una de las partes confiese un hecho, bueno, ha confesado un hecho, prueba legal, vale, no nos lo creemos, pero vemos por cierto que si alguien confiesa un hecho, pues es así, aunque no lo sea, ciertamente. Y en tercer lugar, y en tercer lugar, a través de la carga objetiva, pues cuando no podemos utilizar ni un hecho notorio ni la confesión, entonces tenemos que acudir a las máximas de experiencia. Es decir, lo que nos estaría diciendo en la carga objetiva es que para probar un hecho tenemos que, tenemos que, insisto, utilizar las máximas de experiencia. Y esto es algo verdaderamente formidable. Es algo verdaderamente formidable porque dices, a través de la carga de la prueba tengo que utilizar las máximas de experiencia para probar un hecho. Pero, perdón, ¿y yo cuando valoro la prueba, qué hago? Cuando valoro la prueba, lo que hago es utilizar las máximas de experiencia, es decir, mi raciocinio, mi intelecto, para saber si efectivamente un hecho está probado o no está probado. Por tanto, cuando me está hablando Rosenberg de carga objetiva de la prueba, me está hablando de nuevo de valoración de la prueba. Con lo cual, tenemos ahí una tautología, tenemos una duplicación. O sea, le estamos llamando de dos formas diferentes al mismo concepto, a la carga objetiva y a la valoración de la prueba. Y en realidad, claro, si tenemos ya un concepto que nos sirve para hablar de esto, que es el de valoración de la prueba, qué necesidad tenemos de llamarle carga objetiva de la prueba. Es que esto no tiene ningún sentido. Es más, piensen que esto que estoy diciendo yo, que la carga subjetiva de la prueba no tenía sentido, no lo digo yo, lo dijo el propio Rosenberg. Pero es que además se basaba en alguien que lo dijo antes, que era Kola, otro autor alemán, al que él, siendo muy joven, escribió cosas muy ofensivas contra lo que decía Kola. Kola lo que decía es que en el sistema de valoración libre la carga subjetiva de la prueba no tenía ningún sentido. Y eso es cierto, simplemente. Y no, Bach lo que dijo es que no, no, que eso no podía ser, que eso era una necedad. Lo dijo con estas palabras directamente en alemán, que esto era una necedad. Y el mismo Bach, o sea, cuando uno considera a todos los autores se da cuenta de cosas, el mismo Bach decía que el único concepto que tenía sentido, agárrense, el único concepto que tenía sentido era el de carga subjetiva de la prueba, pero no el de carga objetiva. El de carga objetiva le pareció un concepto que era una invención. Y que hay uno piensa, mira, a mí también me parece una invención, me parece que no se le va para nada, que es lo mismo que la valoración de la prueba. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos realmente en este momento? En fin, verdaderamente, como ven, todo esto es un auténtico despropósito que a la conclusión que te lleva es a que verdaderamente el concepto de carga de la prueba no tiene razón de ser ni en su vertiente subjetiva ni en su vertiente objetiva. Pero bueno, ya para acabar, pásenlo ustedes si les apetece al derecho anglosajón, no hay ningún problema. Y hablemos de la burden of production y la burden of persuasion, no hay ningún problema, lo hacemos así. Burden of production, cada parte tiene que aportar su prueba, es decir, es lo mismo que lo de la carga subjetiva de la prueba. Y se considera en la fase previa del proceso anglosajón, para ver si efectivamente alguien tiene prueba o no tiene prueba. Bien. O sea, estamos en lo mismo, no hay ninguna prueba. Ahí en esa fase es donde ellos consideran, en Estados Unidos, por ejemplo, es donde consideran qué pruebas van a llegar al jurado y qué pruebas no van a llegar al jurado. bueno, está bien, ¿no? O sea, es una fase una especie de fase inure del proceso formulario romano, es algo verdaderamente muy, muy parecido, con otro contenido, pero, bueno, con un contenido en parte similar, pero vamos, pero en realidad con otro contenido. En todo caso, eso no nos sirve para valorar la prueba, simplemente, pues, nos sirve para decir, vale, usted demandante aporte pruebas, usted demandado aporte pruebas, nada más, pero con independencia de después a quién le van a favorecer o no, que esa es la utilidad de la carga de la prueba, ¿no? O sea, porque luego, pues, efectivamente, cada parte puede aportar sus testigos y luego resulta que te puedes encontrar con un testigo hostil, por ejemplo, ¿no? O sea, que te puedes encontrar con alguien que te dice lo contrario de lo que estabas pensando, cuantas veces no pasa eso en un proceso, ¿verdad? Pero, bueno, luego está la burden of persuasion, que la burden of persuasion es básicamente la que debería considerar el jurado, es decir, ya cuando se dicta el veredicto o en el caso de un juez profesional cuando dicta sentencia, pues lo que va a hacer el jurado es tomar como referencia tomar como referencia uno de esos famosísimos estándares de prueba, ¿no? Para tratar de ver cuál es el nivel de convicción que tiene que adoptar. Lo que pasa es que esta ya es otra parte de la explicación que quizás ya sería irme más allá de lo que se me había encomendado y si ustedes no quieren pues no lo comento, pero solamente dos palabras sobre este tema. Vale, con la burden of persuasion tenemos que alcanzar un estándar, o sea, un estándar de prueba mínima, preponderante, o de prueba clara y convincente, o de prueba más allá de toda duda razonable, por ejemplo, o de causa probable en un proceso penal cuando lo empezamos, ¿no? Bien, y todos estos son los estándares y alguno más del derecho estadounidense. Pero claro, la pregunta es ¿y cómo llegamos a estos estándares? Es decir, ¿cómo motivamos si estamos en un estándar o estamos en otro? Porque el jurado no motiva, el jurado no dice nada. ¿Cómo sabemos si estamos en uno o estamos en otro? Yo personalmente, y esta es una de las discrepancias que tengo con mi amigo Jordi Farré, creo que no es posible. No es posible. Simplemente yo creo que son frases de referencia para que la gente evalúe, los jurados sobre todo evalúen mejor su convicción o para ayudar a los jueces a motivar su convicción de manera que la hagan más o menos convincente. Pero en realidad no se pueden objetivar. Pero en todo caso, no se vayan tan allá. Esto de los estándares es una carga de la prueba. Es decir, ¿tiene algo que ver con la carga de la prueba? Pues hombre, si adoptamos la palabra carga en un sentido literal, pues de carga, de peso, pues hombre, pues a lo mejor sí. Efectivamente, pues podríamos estar hablando de carga, pero claro, me parece que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y por eso me he limitado únicamente a apuntar el tema y no ir más allá de esta cuestión. Con lo cual, en conclusión, y ya con esto sí que acabo, la carga de la prueba ¿para qué sirve? En un sistema de valoración libre la carga de la prueba no sirve absolutamente para nada. Es un concepto ni siquiera distorsionador, simplemente es un concepto que sobra. Como otros, pues que en la historia del derecho han ido desapareciendo. Es un concepto que sobra y lo que ocurre es que es un concepto tan reiterado con tanta tradición que la verdad es que cuesta llegar a esta conclusión. Pero piensen ustedes que no estoy solo ni mucho menos en la doctrina. Yo ya les he dicho los autores que lo dijeron antes y el último que se ha apuntado a esta opción es ni más ni menos que Miquel Etarufo que efectivamente después de mucho darle vueltas a esta cuestión llegó a la conclusión de efectivamente no hay carga de la prueba. Es decir, el proceso si lo imaginas sin carga de la prueba sería exactamente igual en un sistema de valoración libre insisto y por ello el concepto hay que darlo por finiquitado o por perdido. Y bien, y esto es todo lo que quería decirles y ahora pues quedo a su entera disposición para las preguntas que ustedes me quieren dar. Bueno maestro Jordi Nieva pues muchísimas gracias por la conferencia. Creo que efectivamente son ideas que le caben en el objetivo rompedoras, polémicas en la que uno muchos conceptos que tenía muy establecidos muy estables entre sus pensamientos que se ponen a tambalear. Hemos recibido muchísimas preguntas por las diferentes redes sociales por Twitter por YouTube por Facebook y también ya empezaron algunas personas aquí en la plataforma son hacernos algunas preguntas. Yo mientras se animan a hacer otras quiero hacer tres preguntas para iniciar la discusión. Primera pregunta maestro utilizo para hacerla el pensamiento es un nombre y un apellido en catalán lo leeré en español Xavier Abel Luch un autor que me parece que describe muy bien el estado actual de las cargas de la prueba digamos es un autor que uno lo lee y entiende muy bien al menos lo que actualmente está. Entonces bien él dice que él reemplaza la expresión carga objetiva de carga subjetiva y él prefiere hablar de regla de conducta para las partes y regla de juicio para el juez. La regla de conducta para las partes pues básicamente se entiende se entendería como la carga subjetiva y la regla de juicio para el juez sería la objetivo. Él dice la regla de juicio para que se aplique se requieren cumplir dos requisitos un requisito temporal y un requisito objetivo. Él dice la regla de juicio se aplica luego de valorar la prueba es algo posterior a valorar la prueba y lo objetivo que él llama es solamente se aplica cuando el juez concluya que el hecho no ha quedado probado él lo llama hecho dudoso pero me gustaría a mí llamarlo hecho no probado entonces cuál es mi pregunta puntualmente cuando un juez concluye luego de valorar la prueba que un hecho no quedó probado no es lo mismo que decir que el hecho es falso que el hecho no existe solamente que no tiene prueba dentro del proceso para darlo por probado entonces si partimos de esa premisa ¿cómo hace el juez para decirle al demandante que él pierde? si repito una cosa es que no esté probado otra cosa es que el hecho sea inexistente entonces ¿cómo hacemos para imponerle esa consecuencia que además viene con cosa juzgada no podrá luego volver a rebatirlo si no es con eso que llamamos carga la prueba a los abogados bien muy sencillo diciéndole que la sentencia ha sido adversa es decir uno lo puede explicar de muchas de muchas maneras lo puede justificar de muchas formas pero al final ¿qué ocurre? que para darle la razón a uno de los litigantes había un hecho que necesitábamos probar y ese hecho no se ha probado por tanto podemos empezar aquí a discutir si se ha probado un poquito se ha probado menos casi se ha probado pero no hemos llegado a probarlo bueno la sensación subjetiva que cada uno tenga sobre cómo se ha probado ese hecho y que un juez sea capaz de motivar en su sentencia será siempre eso su sensación subjetiva ahora a partir de ahí la importancia que eso tenga a la hora de redactar la sentencia es simplemente la rabia que le vaya a dar a quien ha perdido el proceso tener una sentencia basada en un hecho que no se ha probado en un hecho que casi se ha probado pero no lo hemos conseguido en realidad o sea no es una diferencia no es una diferencia sustancial y en cuanto a lo que dice Abel Yuc sobre no llamarle carga llamarle regla llámale usted como quiera es que no es ni una carga ni una regla es que no es nada no es nada o sea simplemente yo lo llamaría si ustedes quieren por un lado un buen consejo es decir si eres litigante y vas a un proceso intenta pertrecharte de la prueba que te dé la razón me parece un buen consejo una buena idea pero yo no lo elevaría ni mucho menos a la categoría de carga y luego como regla de juicio como regla de juicio hemos visto que no funciona el juez lo que tiene que hacer es cumplir con su misión y decir si una cosa está aprobada o un hecho está aprobado o no está aprobado no le sirve para nada o sea es decir al final si uno como decía yo antes se imagina el proceso sin carga de la prueba al final lo que va a hacer el juez es exactamente lo mismo que lo que haría si tuviera esa orientación con lo cual no veo la regla yo veo ahí pues por parte de Abeljuk un empeño muy frecuente en la doctrina por otra parte de mantener como sea la tradición y no perder del todo ese concepto pero es una orientación pues que yo respeto naturalmente pero que no comparto yo creo que cuando algo no es útil simplemente hay que reconocerlo decir que no es útil y pasar a otra cosa bien maestro Jordi segunda pregunta una pregunta sobre el Procesal Penal pero especialmente sobre la regulación en Colombia el artículo séptimo del Procesal Penal establece no lo leo por ocasiones de tiempo que aquí vale en oro establece cuatro figuras que tienen mucha importancia en derecho probatorio establece la carga a la prueba establece el más allá de toda razonable que lo hemos entendido en Colombia al menos a nivel mayoritario como un estándar de prueba establece la presunción de inocencia y además establece el indubre o prorreo son cuatro figuras en un mismo artículo que por el artículo se deben tener en cuenta al momento de la sentencia penal ¿cómo se interrelacionan esas cuatro figuras? yo sinceramente no entiendo que ustedes tengan ese artículo ni entiendo tampoco quien lo ha redactado y creo que es una redacción completamente errónea lo digo con total franqueza y lo lamento porque lo haya redactado pero es que es así vamos a ver indubio, prorreo y presunción de inocencia hace mucho tiempo ya que la doctrina estamos diciendo que es exactamente lo mismo indubio, prorreo es una formulación antigua de la presunción de inocencia no es otra cosa no lo digo yo lo ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha dicho todo el mundo sí que es cierto que antiguamente hubo una distinción de lo que era presunción de inocencia que era concebido como una especie de principio que revoloteaba por el proceso y el indubio, prorreo que era la regla de juicio para absolver pero en realidad es lo mismo porque incluso aunque fuera así esa regla de que sí de que tienes que estar más próximo a la absolución que a la condena vuelve a ser una manifestación de la presunción de inocencia es decir, tienes que estar más próximo de la inocencia que de la condena por tanto estamos hablando de lo mismo pero ya lo que me deja maravillado es distinguir el más allá de toda duda razonable de la presunción de inocencia a ver, es una forma de expresar la presunción de inocencia en términos de estándar o en términos más anglosajones que nacieron en la Inglaterra del siglo XVIII pero está totalmente demostrado más allá de toda duda razonable si me permite decirlo así está totalmente demostrado que presunción de inocencia y más allá de toda duda razonable son exactamente lo mismo en un proceso penal no lo digo yo lo dice la persona que más ha estudiado esta cuestión que es Whitman por cierto es un libro que tiene traducción al castellano de Nicolás Esquiado se puede encontrar y se puede leer y este autor dice algo que todavía es más interesante que en realidad este estándar estaba inspirado estaba inspirado en el antiguo estándar probatorio llámenle como quieran del derecho canónico en la certeza moral aquel estándar que básicamente decía que si en un proceso el juez decide sobre lo que le aportan las partes y nada más y además pues ese juez es racional es decir toma una decisión racional pues efectivamente lo que diga pues hombre no será cierto pero tenemos la certeza moral de que puede ser cierto son diferentes formas de verlo pero vaya es que distinguir en un mismo artículo esas cuatro categorías como cuatro cosas distintas sobre todo las tres últimas me parece verdaderamente inaceptable y creo que en una futura reforma y esto sí que no lo veo negociable en una futura reforma hay que corregir eso es decir eso no puede seguir estando ahí Maestro Jordi muchas gracias mi tercera pregunta y ya damos las preguntas del público en los últimos diez quince o veinte años si se quiere al menos se ha vuelto a discutir digo digo porque antes hay algunos antecedentes que he visto en libros mucho más antiguos en los últimos diez años que ha discutido la que dejó la carga dinámica de la prueba y esta figura sea lo que sea por diferentes vías o por vía legal o vía doctrinal también muchos profesores abogando por ello en materia en Colombia por ejemplo el código general del proceso tuvo a bien regularlo expresamente y ese artículo pues ha recibido aplausos pero también críticos yo le pregunto ¿qué es exactamente la carga de la prueba? la carga dinámica de la prueba ¿esa expresión dinámica a qué hace referencia y cuál es su posición respecto a la adopción de los países latinoamericanos? La carga dinámica de la prueba no es más que una expresión que inventa Jorge W. Peirano profesor de Argentina para referirse a algo bien conocido en la doctrina europea como facilidad probatoria o como proximidad o vecindad probatoria por parte de la doctrina italiana es decir básicamente que que tiene que probar los hechos no aquel a quien la ley les dice que tiene que probarlo sino que el juez podría distribuir la carga en función de a quién le sea más fácil probarlo es decir a quien tenga más cercana la fuente de prueba pero claro todo esto que además ni siquiera es original de ninguno de los citados sino que en realidad es original de un turista boloñés llamado Martino de Fano del siglo XII cuyas ideas copia Benzam a principios del siglo XIX en su famoso tratado de las pruebas judiciales ahí lo pueden encontrar claro hablar así en estos términos es simplemente insistir en el concepto de carga subjetiva de la prueba y con todo lo que yo ya he dicho de la carga subjetiva de la prueba pues hombre me comprenderán que seguir insistiendo en esto de la carga dinámica de la prueba me parezca simplemente un despropósito es decir no lo puedo defender desde ningún punto de vista pero sobre todo teniendo en cuenta que la carga dinámica no es un nuevo concepto es simplemente otra forma de denominar algo que ya conocíamos que era la facilidad probatoria o la proximidad probatoria que lo mismo es bien perfecto bueno maestro pregunta de Ignacio Soba desde Uruguay él pregunta lo siguiente ¿qué opina de los contratos en los que se pactan reglas sobrecarga la prueba y se pactan dice él como una cláusula compromisoria? Bien querido Ignacio eso es un brindis al sol no la pregunta naturalmente sino que se haga en un contrato es decir la prueba tiene que convencer al juez pura y simplemente con lo cual a partir de ahí como he dicho antes hacer una cláusula en un contrato contraria al principio de adquisición procesal pues me parece simplemente monstruoso y no sé hasta qué punto aceptable por lo menos en el ordenamiento español no sería aceptable en el ordenamiento español lo que habíamos tenido que igual te ayuda esto que te voy a decir habíamos tenido una cláusula del contrato que cuando enviabas por ejemplo un paquete ponías ignoro peso y contenido ignoro peso y contenido con lo cual si resulta que aquel paquete pues por ejemplo contenía no sé sustancias estupefacientes oye era responsabilidad de quien había recibido el paquete porque bueno cuando tú lo pasaste por ahí pues efectivamente ignorabas peso y contenido pero al juez nunca le vinculó una cláusula así es decir el juez sencillamente eso lo tenía como un hecho más del proceso y lo podía establecer pues como un cierto indicio de los temas que tuviera que probar dentro de ese proceso pero nunca se puso de forma estricta como algo que tuviera que condicionar la decisión del juez siguiendo insisto esta lógica que me parece irracional de la carga subjetiva de la prueba si sales de esa lógica todo eso no tiene la más mínima relevancia bien maestro Jordi hay muchas preguntas sobre carga dinámica de la prueba sobre todo bajo un pensamiento que recientemente la corte suprema justicia de la casación civil en colombia estableció hay una figura que la corte llamó los deberes de aportación o los deberes de colaboración de las partes con el proceso en materia probatoria y básicamente la idea de la corte es que cuando se incumplen esos deberes de aportación o de colaboración se pueden imponer sanciones de carácter probatorio como presunciones en contra de la persona que por ejemplo se le pide que aporte un documento una historia clínica y de forma injustificada no lo aporta entonces la corte suprema dice que son figuras que permiten establecer presunciones y no acudir a las cargas dinámicas de la prueba que nuestro código establece la pregunta que hacen básicamente es cómo se relacionan esas figuras del deber de aportación o deber de colaboración con la figura de carga dinámica de la prueba es exactamente lo mismo o está basado en la misma lógica es decir si la lógica nuevamente es la carga subjetiva de la prueba es decir si hay una norma legal y hay varias que lo dicen digo si usted no aporta esta prueba va a perder el proceso vale pues si lo dice la ley pues así será pero claro pero es una lógica de hacer las cosas que es contraria naturalmente a la libre valoración de la prueba una cosa es que la ley dijera eso de una forma quizás persuasiva como a veces lo hace la ley la ley española pero es que yo creo que incluso esa persuasión es perturbadora es decir el juez tiene que ser libre para valorar la prueba y para explicarnos qué es lo que ha hecho en la sentencia qué es lo que ha deducido cuál es su enjuiciamiento no tiene que tener atajos en la ley ni muchísimo menos o sea no tiene que tener ese tipo de ayudas ah mira como no me ha aportado esto yo ya le condeno esa es la lógica del sistema legal de valoración de la prueba que ya hemos concluido que era un sistema absurdo que no tenía la más mínima relevancia pues hombre no persistamos en esa en esa ilógica no no lógica en esa ilogicidad que ya denunció Benzama hace más de 200 años es que parece que no que no hemos aprendido nada es que ni siquiera fue Benzama el único hay uno muy conocido más allá del derecho que es Voltaire Voltaire nada menos también criticó el sistema de valoración legal de la prueba pero no solo Voltaire Becaria también habla de ello es decir si volvemos a esas reglas pues bueno pues retrocedamos 200 años pero yo creo que es mucho mejor ser coherentes con lo que han dicho estos autores si uno lo quiere plantear así en términos de autoridad y a partir de ahí pues tratar de buscarle la lógica a lo resultante y al final lo único que hay que hacer que es lo más difícil naturalmente es valorar la prueba y que el juez nos explique si ese testigo le convence o no y por qué si ese documento es convincente o no y por qué si ese dictamen pericial le convence o no le convence y que nos explique por qué eso es lo más difícil y por eso existe esa tendencia práctica tan acusada a acudir a esas antiguas reglas de carga subjetiva de la prueba ¿por qué? porque son muy fáciles son muy sencillas de aplicar y con eso se quitan el proceso de encima pues no señor eso no hay que hacerlo lo que hay que hacer es valorar la prueba en todo caso y no buscar esos atajos simplemente medievales Maestro Jordi yo hago un comentario del profesor Marco Antonio Álvarez lo voy a leer textualmente para evitar la interpretación de los textos porque hace un tiempo colocó un tweet en donde expuso su posición y pues yo lo comenté y tuvimos ahí una charla por Twitter entonces leo textualmente creo que el planteamiento del profesor Jordi se remite simplemente a un tema de nomenclatura pero su planteamiento no niega el contenido es decir que se trata de una instrucción al juez una regla de juicio como decía Micheli o una instrucción como lo precisa Roosevelt concuerdo con que el concepto de carga subjetiva es inútil pero ninguna norma sustancial en disputa puede vivir si no se complementa con esa instrucción pero además no se puede afirmar que es un tema de valoración de pruebas porque el punto es que no hay medios probatorios y no lo hay pues nada se puede valorar yo la idea me puedo equivocar Marco Antonio me excusa por cuestiones de orden yo soy el encargado de hacer la pregunta la idea es que definitivamente la carga objetiva o la regla de juicio para el juez se aplica cuando el juez ya concluye que no hay prueba digamos ahí ya terminó su valoración y llegó a una conclusión definitivamente no hay prueba entonces la idea de Marco Antonio es que cuando el juez llega a esa conclusión de prueba el juez debe aplicar una regla jurídica que la podemos llamar carga de prueba o regla de juicio para decir que el hecho no existe que el hecho no existe o es falso ahí es donde por eso los autores clásicos lo llaman el sucedaño de prueba según la idea de Marco Antonio si se la entiendo bien es que esa carga de prueba le permite al juez escribir que el hecho no es falso o no existe pese a que no hay prueba para hacer esa afirmación negativa maestro Jordi ¿qué opinas a este razonamiento? no es un razonamiento con todos los respetos lo digo nuevamente nostálgico de querer ahí mantener el concepto pero bueno algo hemos ganado hemos ganado que la carga subjetiva de la prueba no nos convence bien con eso me doy por satisfecho pero es que piense otra cosa es que la carga objetiva nadie la ha relacionado con la inexistencia del hecho nadie cuidado que esto es un error la carga objetiva la carga objetiva se relaciona únicamente en los pocos casos que se utiliza en la doctrina alemana se relaciona con la posibilidad de prueba de oficio que es un tema completamente distinto y que eso es justamente lo que aterraba a Bach cuando dijo que no que la carga de la prueba tenía que seguir existiendo no es otra cosa completamente distinta no al final con la carga objetiva lo que queremos saber es qué hecho tenemos que probar y ojo y si uno atiende a la regla anglosajona en qué medida o sea es decir hasta qué punto qué estándar tenemos que alcanzar esa sería el contenido de la carga objetiva pero es que la pregunta es pero por qué la llamamos carga si eso es valorar la prueba es decir eso es justamente no es otra cosa que valorar la prueba con lo cual no es que el juez cuando no tenga prueba en un proceso necesite una regla que le diga lo que tiene que hacer vamos a ver si yo en un proceso y vuelvo a poner el ejemplo no tengo prueba del crédito ¿cómo voy a decir que el crédito existe? tendré que decir que el crédito no existe es que no tengo otra alternativa o sea necesito una regla de verdad que necesito una regla que me diga esto no la necesito para nada simplemente el crédito no existe ¿por qué? porque no hay prueba o sea hace falta explicar esto mucho más o cuando me dice el demandado tengo que decir al demandado que su pago no existe es que no hay prueba de su pago por tanto qué a conclusión alternativa tengo yo a decir eso es que no puedo decirlo de otra forma no puedo decirlo de otra forma no sé si lo entienden bien maestro Jordi la última pregunta y eternamente agradecidos con usted por toda esta actividad académica la pregunta está un poco inspirada en una pregunta que hace Magda Isabel Quintero nosotros en materia colombiana el código general del proceso hemos hecho un antes y un después con la regulación del código general del proceso en lo que tiene que ver con cargas de prueba y especialmente con esa figura que usted critica mucho de carga dinámica de la prueba ¿por qué antes y un después? porque antes la jurisprudencia especialmente el Consejo de Estado pero también la Sala de Casación Civil estaba aplicando el dinamismo probatorio pero en la sentencia digamos lo que fue muy criticado por la doctrina porque se decía que era una inversión arbitraria en la medida que la parte que terminaba perdiendo el proceso pues no se le dio la oportunidad de cumplir sus eventuales responsabilidades probatorias el código general del proceso tuvo bien una regulación que a mí me parece al menos interesante en las reformas procesales de Iberoamérica lo que hizo el código es que carga dinámica sí pero se requiere un auto durante el proceso que aplique la carga dinámica y eso le da tiempo le da chance a la contraparte para asumir esas responsabilidades probatorias entonces además el código establece cinco criterios que están en una cláusula abierta para evaluar cuando a alguien le queda más fácil o más difícil probar la situación para aplicar la carga dinámica a la prueba pregunta ¿qué opina de la regulación que hizo el código general más allá de que entendemos su posición sobre críticas o la carga dinámica pero referente al auto como un requisito para poder aplicarla y establecer criterios para evaluar la facilidad de una de las partes No, vamos a ver el hecho de que el juez durante el proceso le vaya diciendo a las partes lo que les falta o lo que les sobra me parece algo pues encomiable por parte del juez si verdaderamente se siente en posición de poderlo decir es decir me parece que un juez tiene que ver todo el proceso y dejarse sorprender por toda la prueba para poder hacer una afirmación como esta pero supongamos supongamos que de una forma precipitada antes de ver la prueba del proceso efectivamente llega a esta conclusión y se lo dice a las partes a ver a mí me parece poco realizable desde el punto de vista práctico poco realizable que un juez tenga esta atención con cada cada uno de los más de mil procesos que tiene que decidir a lo largo del año me parece muy difícilmente realizable pero supongamos que es realizable insisto o el juez conoce muy bien el proceso y conoce muy bien los hechos y conoce muy bien qué es lo que ha ocurrido o me parece algo precipitado yo lo que creo es que ese auto de prueba es una reminiscencia también nostálgica no nos vamos a engañar del antiguo auto de prueba del procedimiento medieval del solemne y sordo judiciario que está perfectamente bien descrito en los manuales medievales que hacía el juez en este auto que sencillamente daba cuenta de las pruebas que habían aportado las partes para después efectivamente sumarlas como decía antes me parece también algo tiene una tradición similar parecido a lo que se hace en el common law en esa fase preliminar del procedimiento en la cual se hace acopio de todas las pruebas y entonces bueno pues aquí quizás faltaría esto no faltaría esto lo que llaman el tactical burden of the proof pero bueno pero es que eso es algo que hombre que sí que el juez lo puede decir pero me parece peligroso incluso para el mantenimiento de su imparcialidad o sea que le diga a una de las partes mire es que a usted le falta esta prueba mire si le falta esta prueba mala suerte que la vamos a hacer pero bueno pero uno podría llegar a entenderlo y podría llegar a defenderlo incluso yo mismo desde el punto de vista de decir bueno el juez al final lo que quiere es saber la realidad de los hechos bueno entonces vale pues pide esta prueba pide esta otra bueno puede ser me parece difícilmente realizable ahora lo que yo no lo vería nunca es como un requisito para aplicarlo de la carga dinámica no simplemente olvídense de la carga dinámica a mí me parece que esto es la forma de hacer de un juez especialmente activo pero nada más si está bien esta labor de instruir a las partes esto lo podemos debatir en otra conferencia que nos llevaría pues un par de horas más aproximadamente o sea si verdaderamente esto es adecuado no es adecuado el derecho alemán existe tal y como lo estamos tal y como lo estamos diciendo pero creo que se aparta del objeto de esta corriente maestro Jordi muchísimas gracias pues hemos finalizado la actividad académica creo que hemos aprendido mucho y salimos de acá con ganas seguramente de estudiar sobrecarga la prueba para mirar su justificación teórica y en ese sentido pues el propósito de la charla se lo coloco invitarlos nuevamente al congreso nacional como lo dije al comienzo congreso de septiembre va a haber una mesa especial sobrecarga la prueba donde seguramente entre otras cosas se van a discutir estas ideas de este libro contra la carga la prueba allí va a estar Jorge Walter Peirano que pese a sus críticas también a sus aplausos es una autoridad en la materia es un autor que siempre se lee cuando se habla de cargar la prueba y por Colombia va a estar Ulises Canosa Suárez Martín Bermúdez Edgardo Villamil Portilla y Gabriel Hernández Villarreal cuatro autores importantes en el país que su pensamiento genera siempre una influencia y siempre se escucha y se lee con mucha atención también invitarlos por favor a seguir nuestras redes sociales vamos a hacer diferentes encuentros estamos pensando en encuentros en derecho profesional administrativo en derecho laboral y algunas instituciones en materia penal en las redes sociales un fuerte abrazo espero que se cuente también Presidente claro que sí doctor Carlos con muchísimo gusto yo considero que no podemos desperdiciar esta oportunidad como ya lo dije es un referente pero yo quiero porque su conducto y para romper el protocolo que se le conceda la palabra al doctor Marco Antonio Álvarez que también es un ícono para nosotros muy importante del instituto para que se lleve un pequeño debate porque es que este tema es muy apasionante y yo creo que lo más fructífero de esto es escuchar posiciones maestro Jordi usted sería de acuerdo para que se haga un pequeño debate o por lo menos reconocer posiciones para que el doctor Marco Antonio Álvarez pueda intervenir sí, sí ningún problema al contrario doctor Ronald por favor que le conceda el uso la palabra al doctor Marco Antonio Álvarez por supuesto que sí son directrices del presidente del capítulo y se cumplen vamos a darle la palabra al doctor Marco Antonio Marco Antonio tiene el micrófono para acá bueno déjame un segundo buenos días doctor Marco Antonio tiene el uso de la palabra en este momento buenos días Ronald a Carlos a profesor Jordi muchas gracias por su presentación siempre siempre provocadora a ver como lo traté de mencionar por escrito yo comparto mucho de lo que dice el profesor Jordi yo creo que muchas de sus inquietudes surge primero de esa clasificación absurda entre carga objetiva y carga subjetiva nunca me ha gustado siempre he criticado esas clasificaciones y concuerdo plenamente con él en que esa noción de carga subjetiva es absolutamente inútil no tiene ningún tipo de aporte es más bien confusa de pronto si se quiere se confunde un poco con el deber de aportación de la prueba pero genera muchos inconvenientes frente al principio de comunidad de la prueba y de valoración en conjunto de las pruebas pero a mí me parece que la discusión es más hacia la nomenclatura que hacia el contenido porque creo advertir que el profesor Jordi comparte el concepto de instrucción al juez como regla de juicio como la llamaba el profesor de la Universidad de Florencia el profesor Micheli y como de alguna manera también la maneja a Rosenberg cuando dice que es una instrucción creo que entonces esa instrucción el profesor Jordi no la niega lo que pasa es que si no lo entendí mal él la maneja más como un tema de valoración de la prueba que hace innecesario el concepto de carga mi discrepancia y puedo estar equivocado está en que no puede ser una regla de valoración porque es que el concepto de carga de la prueba es absolutamente inútil cuando hay prueba cuando el juez tiene pruebas el concepto de la carga es innecesario el concepto de carga o como lo llamemos es útil exclusivamente cuando el juez no tiene prueba alguna o cuando tiene dudas que no ha podido resolver de ninguna manera y es en ese momento en el que debe hacer uso de esa instrucción de esa regla de juicio para saber cómo debe fallar ese es en mi opinión el único alcance que tiene ahora cómo lo llamemos pues no sé llamémoslo carga la prueba o llamémoslo regla de instrucción lo que queramos llamar pero mientras tanto yo creo que sí es útil que el juez en el momento en el que no encuentra prueba se pregunte y yo cómo fallo cómo decido yo soy administrador de justicia y yo lamentablemente he tenido que manejarlo bueno y aquí cómo hago para decidir y la única manera de decidir es acudiendo a esa instrucción no a una regla de valoración porque no hay prueba y decir bueno ¿quién tenía que traer la prueba? ¿quién tenía que aportarme? ahora yo entiendo la crítica que se hace cuando se dice hombre pues no se está diciendo que es falso o que es verdad pero fíjese que en el ejemplo que puso el profesor Jordi cuando dijo oye tú me has dicho que tienes un crédito y no lo probaste pues entonces es que el crédito no existe pues el último a lo que se está haciendo en ese caso es decir lo que tú me dijiste pues no es cierto eso es falso tú dijiste que pedí y no probaste que habías pagado luego no es cierto que has solucionado la deuda pero bueno es un poco el planteamiento aunque comparto por regla digamos muchas de sus afirmaciones profesor Jordi pero creo que en cuanto al contenido en cuanto al concepto sigue manteniéndose sigue existiendo la regla de instrucción o regla de juicio Yo creo que acabará aceptando también esto último y ya lo verá porque estaba siguiendo su intervención con muchísimo interés porque yo decía bueno al final a dónde va a llegar o sea al final va a llegar a que efectivamente cuando un juez no tiene pruebas sobre un hecho en el proceso no puede decir que ese hecho exista por tanto tiene que decir que el hecho no existe Exacto ¿Y eso qué es? ¿Le llamamos carga de la prueba o sencillamente digo como no tengo prueba ese hecho no existe? Simplemente fíjese además otra cosa en un proceso es muy difícil que no haya ninguna prueba muy difícil yo no sé si usted se ha encontrado alguna vez un caso que a mí me parece en el laboratorio de que no haya nada en el proceso es decir que un demandante se haya lanzado a presentar una demanda y no tenga nada y que un demandado eso podría ser eso podría ser que se haya lanzado a oponerse y efectivamente al final no tenga nada hombre aunque tenga tiene su propio testimonio y eso es una prueba o sea al final es lo que dice uno contra lo que dice el otro es decir prueba hay lo que pasa es que claro ¿qué ocurre? que a usted no le parece suficiente y hace muy bien no le parece suficiente de creer algo únicamente porque lo diga uno de los dos litigantes pero fíjese usted que cuando hace eso que no cree lo que dice alguien únicamente porque lo ha dicho usted está valorando la prueba usted está valorando eso que dice esa persona y ¿qué ocurre? que no se lo cree que no se lo cree y ¿eso qué es? no es créame ninguna regla de juicio usted está valorando la prueba pero la valora en sentido adverso a quien le había pedido el crédito en este caso concreto y si usted repite esa misma operación con cualquier otro pleito que tenga se dará cuenta que va a pasarle siempre exactamente lo mismo no necesita la carga de la prueba es más haga este ejercicio que le digo que hizo que hizo Miquel de Tarufo imagínese que la carga de la prueba no existe como concepto no existe no nació jamás en la historia del derecho y ahora pruebe a celebrar procesos igualmente ya verá cuál es el resultado el resultado será idéntico el mismo bueno Marco Antonio Álvarez bueno digamos en el ejemplo que él pone al final bastante subestivo diciendo que siempre hay medio de prueba por lo menos la presentación o la declaración o la afirmación que hace las dos partes yo adviento que el profesor Jordi dice bueno el demandante dice es que el demandado me debe un millón de dólares y yo digo no yo valoro esa afirmación esa declaración y no le creo y me dice y hace bien en no creerlo lo primero que yo me planteo es ¿por qué hago bien en no creerle? esa es una regla tarifaria o sea la regla no 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 es una regla es una regla medieval hay una regla que nace del derecho medieval y nadie puede tener el privilegio de hacer con su solo dicho prueba de lo que dice eso se volvió axioma y fue afortunadamente descartado por el sistema de libre apreciación pero digamos cuando se dice hace bien en no creerle al demandante solo porque él lo dice ahí hay una especie de instrucciones de valoración o de descarte de ese medio de prueba sin digamos sin ningún fundamento lo digo con mucho respeto entonces aunque se aceptara que que si se aceptara que se valoran las dos declaraciones de parte entonces el juez podría llegar a un convencimiento pero si se dice hace bien en no creerle ninguna de las partes lo que los favorece estoy manejando una especie de regla tarifaria con el permiso del presidente solamente un comentario antes de que el maestro Jordi concluya yo repito la idea de Sabiola Belouch es que si existe carga la prueba bajo su faceta de regla de juicio es luego de valorar la prueba ya terminamos de valorar y el juez concluyó luego la valoración que el hecho no quedó probado la charla no está para discutir cuáles son los elementos para que un juez dé por probado un hecho digamos ahí podríamos hablar de valoración incluso podríamos meter el tema de estándares pero partamos de la base que el juez concluye no ha quedado aprobado con mucha con mediana prueba o con poca prueba pero el juez llega a esa conclusión no es prueba suficiente lo que yo digo es que no es lo mismo decir que un hecho no ha quedado aprobado a decir que es falso ahí esas dos premisas digamos argumentativas esas dos afirmaciones son distintas y me parece a mí la idea que tengo es que el salto entre lo que no ha quedado aprobado y decir que es falso ese salto necesita una figura jurídica y esa figura jurídica la podemos llamar como queramos pero pareciera que ahí servirían las cargas de la prueba para que el juez pueda hacer el salto de que el hecho es falso esa es mi idea maestro Jordi por favor concluye no a ver son varias cosas en primer lugar no hay ninguna regla tarifaria es que no la hay pero para demostrárselo piense usted de nuevo otra cosa es decir yo ya sé que esto es complicado pero planteese una realidad alternativa imagínese que esa regla no existe que no hay regla tarifaria que no la hay entonces usted racionalmente diría que a alguien le deben un millón de euros solamente porque lo afirme y usted con seguridad me diría que no me diría que no que si no podría venir cualquiera aquí afirmando lo que quisiera y habría que creerle y entonces yo le preguntaré vale y usted porque me dice que no y usted no me va a contestar que hay una tarifa legal usted me va a contestar que hombre ¿cómo me voy a creer eso? si no es racional si no es lógico entonces ¿qué estamos haciendo? estamos estudiando lo que es lógico lo que es racional ¿y eso qué es? utilizar la racionalidad utilizar el pensamiento ¿eso qué es? eso es valorar la prueba esa es la valoración de la prueba no es otra cosa y lo último lo que decía ahora Ronald que decía claro que hay un salto entre no dar por prueba de un hecho y decir que el hecho es falso o el hecho es inexistente hay un salto Ronald filosófico que puede tener trascendencia penal no te digo que no no te digo que no pero eso ya lo lo dilucidaríamos en la jurisdicción penal pero suponiendo que no que no lo llevemos tan lejos es decir que no pongamos el tema penal en discusión ¿cuál es la diferencia para un juez entre que un hecho sea falso y un hecho no exista? a la hora de dictar sentencia ninguna a la hora de dictar sentencia ninguna absolutamente ninguna no le va a dar la razón a una de las partes ya está por tanto claro necesitamos una figura para que el juez dicte exactamente la misma sentencia es decir necesitamos esa especie de seguridad no sé cómo explicarlo ¿no? de seguridad doctrinal un poco un poco aparente al final ¿no? para poder realizar una una afirmación como esta pues yo la verdad creo que las seguridades los juristas no podemos basarlas en un supuesto apoyo en un supuesto concepto no tenemos que basarlas en la propia en la propia lógica en nuestra propia racionalidad y la racionalidad nos dice que cuando no hay pruebas sobre un hecho no podemos declarar por probado ese hecho y por tanto la sentencia será absolutoria o condenatoria en función de a quién le pueda favorecer ese hecho pero eso vuelvo a decir eso simplemente es valorar la prueba no hay nada por en medio e insisto en una última cosa para que ustedes vean que no es que yo diga que no existe la carga de la prueba claro que existe la carga de la prueba cuidado pero en el sistema de valoración legal claro en el sistema de valoración legal ahí sí que tenía importancia la carga de la prueba porque ahí sí que era muy importante saber quién aportaba a qué pero en el sistema de valoración libre no el sistema de valoración libre pierde todo el sentido esa 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 institución de hecho esa es la esa es la parte realmente en la que más estamos de acuerdo tanto Jordi Ferré como como yo y hasta Rosenberg que vino a firmarlo pero al final no se atrevió a su primer e incluso el doctor Marco Antonio Álvarez que hemos empezado también por ahí pero falta ese paso final de firmar pues si quitamos eso ¿qué nos queda? yo la verdad creo que no queda nada creo que lo que queda bueno sí que queda queda la valoración de la prueba pero es que para eso ya tenemos un concepto y no hay que duplicar no hay que duplicar las instituciones ni mucho menos Maestro Nieva escúseme esta si es la última Abel Zamorano me dice que esta es una pregunta que tiene impacto en Panamá por favor se la hagamos él dice y es una pregunta que tiene que ver con la carga a la prueba subjetiva dice si el Ministerio Público no presenta evidencias ¿cómo se llama a esa responsabilidad? ¿carga procesal? ¿o cómo la llamaría usted? no en primer lugar el Ministerio Público tenemos que hacer un cambio de mentalidad estamos muy acostumbrados a ver al Ministerio Público como un abogado de la acusación y el Ministerio Público no es un abogado de la acusación mire hay un artículo muy inteligente en la ley procesal penal alemana que dice que el Ministerio Público tiene que aportar todas las evidencias de cargo y de descargo en el proceso es decir tiene que aportar tanto lo que perjudica al reo como lo que le beneficia por tanto si esto es cierto y yo realmente creo que esto es cierto y creo que es un artículo que haríamos bien en copiar todas las leyes del mundo para que el Ministerio Público se resitúe y vea que no es un inquisidor sino que simplemente es un garante de la legalidad y nada más si esto es cierto claramente el Ministerio Público queda al margen del sistema de cargas incluso creyendo creyendo en la carga subjetiva de la prueba simplemente es alguien que tiene que aportar al proceso el material probatorio del sentido que sea de cargo o de descargo simplemente es decir si no quiere la palabra cargo y descargo para no confundirlo con lo de carga de la prueba que no tiene nada que ver de acusación o de defensa de incriminación o de absolución es igual a partir de ahí no hay que llamarle de ninguna forma es decir es que no no es necesario llamarle de nada el Ministerio Fiscal tiene esa obligación de aportar todas las pruebas al proceso ahora si a ustedes les va mejor llamarle carga llámenle ustedes carga no hay ningún problema pero yo creo que no que no merece la pena porque entonces nos metemos de nuevo otra vez en el debate doctrinal de la carga subjetiva y eso es eso es un mortificante o sea es verdaderamente volver otra vez atrás y no creo que tenga sentido bueno maestro Jordi muchísimas gracias con el permiso el presidente del capítulo pues ahora si hago la clausura del evento muchísimas gracias a las más de 60 personas que nos acompañan en el sur entre semilleros y miembros del Instituto Colombiano Hecho Procesal tanto del capítulo como del nacional y a más y también gracias a los que nos acompañan por YouTube son más de 400 personas en promedio estuvieron pendientes de esta conferencia fueron más de dos horas casi dos horas un poco más de dos horas discutiendo sobre carga de la prueba gracias al maestro Jordi por aceptar la invitación me parece que es la primicia porque después del artículo no he encontrado por internet ninguna conferencia exponiendo este tema nosotros del Instituto Colombiano Derecho Procesal el capítulo tiene el primer video y realmente es un video con muchísima información con muchísimos argumentos que debe estudiarse y compartirse entonces un fuerte abrazo a todos nos vemos en un próximo encuentro Derecho Procesal muchas gracias profesor Jordi hasta luego a todos a todos